Mágico González Mágico, buenas noches, bienvenido Sí, muy buenas noches Y quiero dar las gracias porque sé que usted ha adelantado el retorno de sus vacaciones desde su país para poder estar esta noche con nosotros Sí, sí, claro que sí, pero también tengo que decir que estoy agradecido por tomarme en cuenta en un programa tan especial como es el vuestro Bien, Mágico, usted es un personaje realmente singular Yo no sé si son las buenas o las malas lenguas las que le clasifican de esa manera Pero, por ejemplo, a usted no le interesa el dinero Sí, claro que sí, sí Pero hombre, si me han dicho que usted no ha cobrado o se fue de vacaciones sin cobrar todavía cosas de la temporada pasada en su club Y eso en un futbolista ni en nadie es normal Bueno, sí, lo que sí está claro es que en ningún momento con la entidad, o sea, en este caso con Cádiz, no he tenido ningún problema en ese sentido O sea, usted se fía Por supuesto que sí, si no, no estaría en el equipo ¿Por qué el Cádiz? Porque fue el equipo que le hizo la oferta Bueno, sí, es que en cierta forma era un... me había quedado más que todo para el Atlético de Madrid Pero me parece que en esos días estuvo teniendo problemas lo que era la presidencia y no se llegó a hacer Al final, pues sí, fue en Cádiz y la verdad es que fue un día para mí muy especial Fue un día muy de siempre recordarlo porque hasta ahora lo que ha sido en Cádiz, pues no tengo ninguna queja Todo lo contrario y me debo a ello Usted cuando llegó a España no era mágico, era mago ¿Por qué se cambió? Porque no ha sido cosa mía, ha sido cosa de los medios de información deportivos en este caso Porque se decía que mago era el que... o sea, que mágico era la palabra correcta que me caía por ser futbolista Porque mago era el que... mago es el que hace la magia y que la magia era ya la magia O sea, me dieron una explicación pero ahora mismo creo no haberte la visto ¿Qué prefieres ser? ¿Mago o mágico? Pues prefiero ser Jorge, claro Gracias por ver el video